¡Vicepresidente! El mensaje del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, a la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos. Presidente Piñera, hermanas y hermanos, en nombre del pueblo de Venezuela, reciban un fervoroso saludo bolivariano junto al vivo testimonio de la hermandad hacia cada uno de los pueblos de la patria grande. Nos hemos comprometido en darle todo el apoyo a Cuba que ocupa a partir de esta cumbre de Santiago la presidencia pro-témpore de nuestra comunidad. Es un acto de justicia, luego de más de 50 años de resistencia al criminal bloqueo imperial. América Latina y el Caribe le están diciendo a Estados Unidos con una sola voz que todos los intentos por aislar a Cuba han fracasado y fracasarán. Y todos, Hugo Chávez Frías, Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, hasta la victoria siempre, que viva la unión de nuestros pueblos, que viva la CELAT. ¡Aplausos!